Nuestras dudas, en cualquier lugar de otro lado Dejé que tus manos me atraparan, pero vida no sabía de alguien más De la fuerza que lumbaron ya mis días, cuando puedo interponerme en traducción Ahora, me escucharé cerca, que tú puedas entenderte, que he cerrado en este capítulo, en mi vida Olvídame que yo te olvidaré, ahora, ya Muy bien, dale ¡Vamos a pasar! ¡Venga eso!